Bueno, ahí estamos. Primer paro general contra Javier Milei. Teníamos la lista, ¿no? 16 paros hubo en mandatos peronistas, desde el 83 para acá. 26 en mandatos no peronistas. Hubo tres presidentes no peronistas. Milei es uno. Un paro que se lanza a 40 días de la asunción. Sí, que se anunció a los 20, ¿no? Se anunció a los 20. ¿Cómo lo toman en gobierno? ¿Qué esperan para mañana? Bueno, ¿qué esperamos para mañana? Futurología no hacemos. Así que mañana veremos cómo se desarrollan los hechos. Lo cierto es que el paro es un absoluto sinsentido. La justificación del paro todavía estamos tratando de entenderla, ¿no? Esta justificación de, bueno, lo hacemos para voltear palabras textuales que utilizaron, ¿no? Para voltear el DNU y voltear la ley. Y, bueno, es, digamos, infantil, o al menos infantil la excusa. Y claramente es, mañana vamos a ver la Argentina que no funciona versus la Argentina que funciona. Mañana vamos a ver un grupo de gente que efectivamente quiere quedarse en el 9 de diciembre. Y, bueno, y hay que preguntarse en definitiva por qué, ¿no? ¿Qué le vieron de fabuloso a lo que pasó hasta acá? ¿Qué fue fabuloso? ¿El 200% de inflación? ¿Qué fue fabuloso? ¿El nivel de inseguridad? ¿O fue fabuloso tal vez aislarnos del mundo? ¿O por ahí les parece fabuloso el que un trabajador cobre en promedio en blanco 300 dólares por mes? ¿O por ahí les parece fabuloso que haya un 43% de informalidad? ¿O por ahí les parece fabuloso, qué sé yo, que haya nivel de desocupación cuando lo ajustás por planes sociales, que está por encima del 15%? ¿Dónde quieren quedarse? Bueno, mañana vamos a ver la gente que quiere quedarse ahí. Lo que hay que preguntarse es, ¿por qué quieren quedarse ahí? Cuando no hay nadie que haya perdido más que a los que ellos dicen representar. No hay nadie que haya perdido más que el trabajador. Así que, la verdad es que lo de mañana no se entiende. Repito, lo anunciaron a los poquitos días de haber asumido el presidente de mi ley. Así que, menos explicación tiene. Y aparte, ¿por qué? Me parece que doy por hecho que ni siquiera la han leído, la ley. Así que, cuando la lean, van a entender que efectivamente es una ley que va a favor de los argentinos y no en contra y que quiere una Argentina distinta, que quiere terminar con la decadencia. ¿Quieren quedarse en la decadencia? Nosotros no estamos dispuestos y tiene que quedar en claro algo. El norte no lo negociamos. Nuestro norte no está bajo discusión. La gente nos votó, o lo votó al presidente mi ley, precisamente para terminar con la decadencia y por todo lo que propuso mi ley en la campaña. Y eso se está cumpliendo paso a paso y, te repito, no se negocia. Me quiero meter con el ajuste. ¿No es más fuerte del que se esperaba? ¿No hay un sector de la sociedad que no esperaba un ajuste tal como, por ejemplo, ganancias? Bueno, el... Ahí, perdón, hay 800.000 personas que habían dejado de pagar ganancias que si la ley que envía el Ejecutivo del Congreso sale, van a pagar ganancias. Y además es algo que mi ley había votado a favor cuando el gobierno anterior propuso eliminar el pago de ganancias. Bueno, eso me tomé incluso el atrevimiento de explicarlo hace algunas semanas en la conferencia de prensa. Mi ley, en su calidad de diputado nacional, efectivamente votó a favor de terminar con ganancias entendiendo que la contrapartida debía ser la baja del gasto, ¿no? Responsabilidad del Ejecutivo, cosa que claramente no ocurrió. El plan Platita que nos terminó de hundir en una situación lastimosa, penosa y de una herencia que me encargo de describirla todos los santos días y que es lo que todos estamos sufriendo porque si creen que lo que pasa hoy en la Argentina, en todos los temas, en todos los ámbitos y en todas las aristas no hay responsabilidad absoluta del gobierno anterior, viven en otra Argentina. Argentina. Entonces, lo que ocurre es que nos han dejado una Argentina absolutamente devastada y en términos de cuentas fiscales o de ingresos fiscales o de déficit fiscal, el descalabro es histórico. Sumando el déficit cuasi fiscal, o sea, el déficit del Banco Central y el déficit del Tesoro son 15 puntos del producto. No se vio ni en la previa de las peores crisis de la historia argentina. Entonces, lo que hay que comprender es que estamos en un proceso de estabilización de la macroeconomía y de corrección de todo el desbarajuste que nos han dejado. Por supuesto que este tipo de cuestiones son desde ya temporales, de todas maneras por supuesto tiene que tener trámite legislativo y por supuesto que sabemos que, y lo dijimos y lo digo siempre, siempre se vienen meses muy complicados, especialmente en materia inflacionaria. Nosotros no estamos dispuestos a mentir y dentro de ese no vamos a mentir, no vamos a prometer cosas que no podemos cumplir. Vamos a terminar con la inflación, vamos a sacar a la Argentina adelante y vamos a pasar también unos meses muy difíciles. Y me, déjame aclarar esto porque me lo paso diciendo todos los días de mi vida y también el presidente Millet en las oportunidades que tiene de decirlo públicamente. Hablar de las medidas antipáticas, por ejemplo, retenciones, que es un impuesto que se va a volver a cobrar o se va a cobrar en algunos sectores donde se supone que en mi ley había prometido no más impuestos. ¿Eso cómo lo explico? Porque eso no estaba en el menú de propuestas en la campaña. Te repito, la Argentina está devastada. Entonces estamos corrigiendo todo lo que podemos para terminar rápidamente con la inflación o lo más rápido que podamos. corregir las cuentas públicas, para nosotros es clave porque entendemos el porqué de la inflación, entendemos el porqué de esta cuestión cíclica, que terminás en grandes estallidos inflacionarios o terminás en grandes crisis de deuda. Sabemos que el déficit fiscal es la madre de todas las batallas. De hecho, la ley base se está en línea con seguir corrigiendo esta Argentina decadente y entendemos que son pasos importantes en el camino, ¿no? Camino que va a seguir el... Hoy creo que o ayer en una entrevista el presidente Millet dijo esto es un cuarto de todo lo que tenemos programado para que Argentina empiece a caminar de una manera normal. Argentina, a veces no se toma dimensión de lo que hicieron con Argentina. Décadas de populismo, de garantismo, de hecho lo estamos viendo con lo que pasa en la calle, han despedazado la Argentina y es lo que vinimos a cambiar y es lo que vinimos a hacer y es lo que me voy a encargar de contar todos los días y no nos importa si es antipático o no porque el norte lo tenemos claro. Nosotros tenemos en claro una Argentina libre, una Argentina en crecimiento, una Argentina con buenos salarios, una Argentina que está insertada en el mundo y una Argentina donde te dé ganas vivir, que puedas salir a la calle tranquilo y que una Argentina del mérito donde si te esforzás logres lo que te propones. Eso es lo que queremos y es lo más normal del mundo. A ver, nosotros queremos un país normal. Ahora, que yo a vos te diga que con dos medidas populistas te puedo solucionar el problema que han engendrado en la Argentina durante tantos años, no va a pasar, no lo vamos a decir y siempre vamos a decir la verdad. Es irracional pensar que en 40 días después del desastre que hicieron en la Argentina todo iba a quedar solucionado. No va a pasar. A ver si nos queda claro. No va a pasar. Usted dice que se vienen meses muy duros en términos inflacionarios, que la inflación va a seguir alta. Hay economistas que hablan del 100% en los próximos 60 días, acumulando de diciembre para acá. Y al mismo tiempo, en algunos sectores, en el mercado, algunos economistas hablan de que el gobierno podría llegar a devaluar de nuevo en marzo si los números no cierran. ¿Usted puede decir algo de eso? Bueno, eso son especulaciones. Futurología no hacemos, no hago. Lo que sí te puedo decir es que todo está en línea con lo que nosotros teníamos planificado. De hecho, fíjate, la propia brecha cambiaria, que era uno de los grandes problemas que había en el mercado de cambios, se derrumbó del 200 al 50%. Sí, primero se derrumbó mucho. Es cierto, primero se derrumbó mucho, pero estamos en un cuarto de lo que efectivamente la brecha era cuando el presidente Milley asumió. Y, por supuesto, ya te digo, nosotros trabajamos mucho para que este camino se transite de la mejor manera posible, lo más rápido posible, y que, por supuesto, en el menor corto tiempo posible, podamos empezar a crecer y volver a una senda de, te repito, de un país normal. Y es fundamental dentro de este menor tiempo posible y de que todo sea lo más benévolo posible, cuestiones como la ley base. Para nosotros es muy importante y fundamental para que este tiempo sea el más corto posible. Ahora le quiero preguntar a Manu, un joven, qué está pasando en el Congreso, pero quiero cerrar con esto que decía, de la ley base. Hoy usted dijo, si no me equivoco... Escuteame, porque es grande no soy. Vos dijiste hoy en la conferencia que casi una suerte, o no, no sé si fue una amenaza o una advertencia, a los gobernadores, que si no acompañan, se vienen tiempos incluso de más ajuste. ¿Qué quisiste decir? No, no fue ni una amenaza ni una advertencia, fue una verdad. Efectivamente, y lo ha dicho hasta el propio Ministro Caputo, en algún momento que le han preguntado, bueno, qué pasa si la ley no se aprueba, entendemos que el sentido común y la racionalidad van a primar en todo esto, pero de todas maneras, por supuesto que si la ley no... A ver, te repito lo que te dije hace un rato. El norte no se negocia. Nosotros vamos al equilibrio de las cuentas públicas, vamos a la normalización de la macroeconomía, y vamos a una Argentina en crecimiento. Si efectivamente no pasa la aprobación de la ley Bases, es claro que el ajuste va a ser mayor, y claramente se van a revisar las partidas que, no los adelantos transitorios, que ya el Presidente dijo que se tomó la decisión de limitarlos a la nada misma, se van a seguir revisando otras partidas que se siguen transfiriendo a las diferentes provincias. A ver, tan claro como cuando hablamos de las cuasimonedas en La Rioja, que el Presidente dijo, señores, las guarda porque las cuasimonedas nosotros no las vamos a rescatar como ha ocurrido en el pasado en la Argentina. Entonces, cada uno es responsable de las cajas de sus propias provincias. En esta línea, si nosotros la ley Bases no se aprueba, vamos a tener que seguir revisando el presupuesto, y dentro del presupuesto están las partidas que van a la provincia. Pero no es una amenaza, ni es nada más lo que venimos diciendo todos los días. Es simplemente la verdad. Manu Joven, contame, ¿qué está pasando?